¡Importantísimo lo que dijo el consorcio respecto a la primera línea del metro! Si se hacen modificaciones, esto tendría un riesgo gravísimo para la ciudad. ¡Lo hemos denunciado aquí! Hoy le hago un llamado a la señora alcaldesa Claudia López para que defienda la primera línea del metro. Ayer vimos a una alcaldesa sumisa con la cabeza agachada después de la reunión con el presidente Petro. Es una opción que él preferiría considerar. ¿Qué pasa, Claudia López? ¿Qué pasa que no defiende la movilidad para los bogotanos? Lo invito a que lo venda. Yo le invito a que haga una carta donde busque el apoyo ciudadano, como la carta que planteó el día de ayer, diciéndole al gobierno Petro que ya pare con esto y que sigamos con la primera línea tal como se consiguió y sobre todo como se contrató. Muchos de ustedes saben, o casi todos, concejal Celio, desde hace muchos años tenemos un debate, una discusión, y sobre todo desde que el gobierno de Enrique Peñalosa firmó el contrato del metro elevado. Petro y buena parte del petrismo desde ese momento plantearon que aún con la firma del contrato del metro elevado, que eso era sencillo revertir ese contrato o cambiarlo para que se hiciera el metro subterráneo. De otra parte, otros planteábamos que con todas las inconveniencias que tenía el metro elevado, no solamente los impactos urbanos, sino que era un modelo de concesión, privatizado, un metro alimentador de Transmilenio, que la ley estableció una serie de limitaciones, de prohibiciones, y que era prácticamente imposible hacer las modificaciones que con mucha charlatanería durante mucho tiempo planteó el hoy presidente Gustavo Petro para hacer política y ganar votos con ese discurso que era pura charlatanería. Han pasado los años y creo que cada vez la historia nos da la razón, colegas, y ciudadanía en general, porque ayer el consorcio chino, que encargado de la construcción y operación del metro elevado, entregó las distintas alternativas que estudiaron sobre la base de la solicitud que hizo el gobierno de Gustavo Petro en el sentido de cambiar el contrato para que por lo menos unos tramos de ese metro fueran subterráneos, sin modificar las otras cosas que son graves, como el problema de que sea alimentador de Transmilenio y el problema de que sea un sistema privatizado. ¿Y qué dijo el consorcio chino? Mire, la única alternativa viable, de acuerdo con las condiciones legales del país, con las prohibiciones legales, es dejar el metro elevado hasta la 72, como lo firmó Peñalosa, o sea, sin cambiarle nada, y hacer un tramo extendido subterráneo hasta la calle 7. Lo mismo que hemos venido aquí reiterando durante tantas discusiones, y frente a la cual nos decían traidores, se voltearon, ahora sí defienden el metro elevado, no, 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 no es que seamos traidores, es que somos rigurosos en lo que planteamos y no engañamos a la gente, como lo hacen otras personas, porque eso hace parte de hacer bien la política en este país. Pues bien, ese análisis del consorcio chino, pues vuelve y nos da la razón. Efectivamente, la ley no permite un cambio sustancial en el objeto del contrato y establece unas limitaciones en los montos para las adiciones. Y lo único que plantea el consorcio chino es hacer ese tramo extendido. Ahora, como está perdiendo la discusión, entonces Petro se inventa otra vez, no, que mis abogados van a hacer otro concepto. Yo pregunto, ¿al consorcio chino no le interesaría en verdad agrandar ese contrato en billones y billones de pesos para que el negocio sea mejor? ¡Por supuesto! O sea que si el consorcio chino dice no se puede hacer, es porque tiene razones válidas para no hacerlo. La historia nos sigue dando la razón, señora presidenta, y ojalá quienes nos catalogaron de traidores le pidan disculpas a la ciudad. No solamente por esa matonería, sino por mentirle a los bogotanos y a las bogotanas. Gracias, señora presidenta. Hoy quiero hacer un llamado a la sensatez al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, gobierno por el cual voté y estoy seguro van a liderar las reformas más importantes para transformar nuestro país. Pero llegar a honrar el cambio implica también cambiar las prácticas y gobernar con responsabilidad. Es un momento histórico y Bogotá requiere de esos resultados y decisiones responsables sobre nuestro futuro, sobre nuestros impuestos y los proyectos estratégicos para las y los bogotanos. El metro es sin duda alguna un proyecto añorado por décadas y no puede ser que hoy queramos meternos nuevamente en medio de campaña, en un pleito jurídico y financiero cuando ya hay proyectos andando. Yo reconozco que la alcaldía de Enrique Peñalosa fue mezquina y votó a la basura el avance del proyecto de metro de Gustavo Petro. Pero no cometamos los mismos errores que se hicieron en el pasado. No hagamos lo mismo que nos hizo el otro. En ese momento, esos estudios, por supuesto, hubieran podido servir. Y entendemos que él legítimamente contrató el proyecto con el gobierno del presidente Iván Duque. En su momento, un proyecto que ya está andando, que está contratado, que está ejecutándose 18% de ejecución de la obra, el patio taller, la adecuación hidráulica, de las redes de distintos tipos, la compra de predios. Es muy importante reconocerlo y hay que echar para adelante. No desperdiciar esfuerzos financieros y jurídicos en algo que podría invertirse. Mejor hemos conocido que el presidente descartó las opciones que subió el consorcio y la que él prefiere casi que puede costarnos 15 billones más. ¿Por qué no gastarnos, presidente, eso en una tercera línea del metro? Una solución óptima para conectar a Bogotá y a Soacha. Una mejor solución de movilidad para la avenida Boyacá. Más cables para la ciudad, el regio Trump del norte, más sedes universitarias. Inversión social, generación de empleo, que necesita Bogotá y sacar adelante esa primera línea que ya va andando y la segunda subterránea que será un legado de la administración de la alcaldesa Claudia López de nosotros desde el primer llamado a la responsabilidad y a la sensatez con nuestra ciudad. Una vez más van a desviar el metro y van a desviar sus impuestos. Están jugando con la plata de los bogotanos con el futuro de esta ciudad. Ellos, mientras que están en campaña, la ciudad sigue sin metro, sin transporte masivo real. Esto es una sinvergüencería. Señor Gustavo Petro, sus caprichos no merecen definir el futuro de Bogotá. Y alcaldesa, tenga pantalones de decirle que no al presidente y haga respetar la capital, que ese es su trabajo y para eso le pagamos.